Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenas tardes, Samuel Bu, buenas tardes, estimados oyentes. Gloria Bonilla, su servidora de Montgomery College, la persona que les lleva la voz de las informaciones de Montgomery College cada mes, con su programa Mi Escuela es su Escuela. Y como siempre, estimados oyentes, recuérdense que nosotros tenemos nada más 30 minutos en el aire y por lo tanto no tomamos llamadas telefónicas. Tengo aquí el día de ahora a mi querida colega, es María Elvira. Muy bienvenida al programa, ella es profesora de Montgomery College. Cuéntanos, María Elvira, ¿cuál es tu función en Montgomery College? ¿Qué es lo que tú enseñas? Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Yo enseño cuatro cursos de castellano y un curso de francés normalmente cada semestre. Los cursos que tenemos son de, sobre todo son cursos básicos, de nivel básico, pero también hay unos cursos de nivel intermedio, donde parte de la nota del curso es hacer un trabajo para la comunidad latina. Los cursos de francés que tenemos también son de nivel básico, hay algunos a veces de nivel intermedio. El semestre pasado, es decir, este semestre en realidad, se quiso ofrecer un curso de, por ejemplo, de literatura de francés, ¿no? Que quizás se ofrezca después y también va a haber un curso el próximo semestre de literatura de castellano, así que ojalá que muchas personas se apunten. También tenemos clases que son no solamente para estudiantes que, su primera lengua es inglés, por ejemplo, o quizás otra lengua, o sea, estudiantes que quieren aprender castellano, como adquirir la lengua, ¿no? Aprenderla, sino también para estudiantes que ya saben castellano o que lo hablan en la casa. Y entonces, este curso que se llama en inglés para Heritage Speakers, es un curso que se llama en castellano 103, es el código. ¿Qué enseñan en ese curso? En ese curso, bueno, lo que se asume es que las personas que hablan castellano en la casa, la mayor parte de esas personas no han aprendido la gramática de la lengua, y entonces, al no haber aprendido la gramática de la lengua, necesitan una revisión de la gramática. Pero ya saben conversación, entonces es un curso como de gramática, conversación, y se tocan temas que son, que concierren a esta comunidad y son muy interesantes. Y en el caso del francés, me llama la atención, porque aquí el francés no lo toma muy en cuenta, me llama la atención porque en nuestros países, no sé si usted es una americana o centroamericana o del Caribe, pero la parte sur de América le ponen una especial atención a las lenguas europeas, y más importante es el francés, que dicen que es un lenguaje de la diplomacia. ¿Es cierto eso o no? Sí, bueno, era antes, ¿no? Ahora, ahora... Ha perdido un poco de... Sí, ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza y también las universidades. La necesidad también. Sí, también las universidades de Estados Unidos, lo que se necesita por lo general son profesores de castellano, ahora últimamente por la coyuntura política de árabe, de persa, ¿no? Y de italiano un poquito, y de francés hay menos, es verdad, pero en Montgomery hay siempre clases de castellano, de francés uno, francés dos, y a veces algunos más avanzados. En el Montgomery, que está en Rockville, en el campus de Rockville, hay cursos más avanzados de francés. Y lo que sí es interesante es que en Montgomery College hay una comunidad muy importante de estudiantes de Camerún y de otros países africanos. Eso es cierto. Hay un buen número de estudiantes que vienen de países que fueron colonias, ¿no? De Francia. Pero la cuestión es entender que ese es bien importante. Cuando yo he invitado a los colegas que vienen bilingües de Montgomery College, una de las razones es que, obviamente, es para informar a la comunidad sobre los programas que Montgomery College ofrece. Y la importancia que es para nuestros oyentes también, María Elvira, de que muchos de nosotros creemos que porque nacimos en un país que habla el castellano, que es, oyentes, por favor, castellano es español, ¿no? No, porque se me van a creer y dicen, bueno, ¿y qué es castellano? En realidad yo no, porque en realidad nosotros lo conocemos por español, pero es castellano, ¿no? Sí, Sudamérica decimos castellano. Sí, castellano. Pero el resto es, entonces, es español, que porque nacimos en un país donde el idioma es el español, y hablamos o vinimos a los Estados Unidos de padres que hablan español o castellano. Entonces, asumimos, bueno, tenemos, tienen que aprender a leer y escribir y tienen que aprender el idioma correcto. Es como nosotros, que en América Latina hablamos el idioma, pero tenemos que atender a la escuela para poder aprender a leer y escribir el idioma que hablamos. Entonces, exactamente es lo que tú, lo que tú haces con tu trabajo. Y la otra cuestión también, a María Elvira, la importancia que es que la población nuestra sea bilingüe, bilingüe, de que si, que no pierdan o que adquieran el conocimiento y la sean, tengan el dominio del idioma español o castellano. Para mí eso es extremadamente importante, que los padres piensen y que crean lo mismo los estudiantes en sí, y que digan, por favor no pierdan el idioma, adquiéranlo y háganlo y apréndanlo muy bien. Esa es tu función con Montgomery College, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y también, como decías tú antes, por ejemplo, en las clases de francés he notado que hay, muchas veces tengo, cada vez en realidad más, tengo estudiantes que su primera lengua es castellano o la lengua de sus padres, y están en la clase de francés. Y eso me encanta, porque ya veo que se han dado cuenta que es muy importante no solamente saber otra lengua, en el caso de ellos ya saben castellano, pero además quieren aprender francés, porque se dan cuenta que con la sintaxis similar va a ser fácil para ellos aprender, y lo es, y luego se siente muy bien. Y sabes la importancia también de adquirir, es conocimiento, adquirir un idioma más, entre más tú sabes el más conocimiento que tú tienes, las posibilidades van a ser mucho más grandes, donde se te van a abrir más puertas, es una herramienta más, es que tú tienes a tu disposición. Exactamente. El otro día, ahora que mencionas esto tú, María Elvira, ahora fue en el mes de febrero, que yo necesitaba unos estudiantes voluntarios que me ayudaran con un grupo de estudiantes que venían de las escuelas públicas del condado a visitar el campus, y ellos eran estudiantes hispanos, latinos, que ya estaban llegando al final de sus, tenían llegando a los 21 años, y cuando tú cumples 21 años en las escuelas públicas, tienes, si no te gradúas de tu high school, entonces desgraciadamente ya no te pueden permitir que te quedas estudiando en las escuelas públicas, tienes que salir, ¿no? Esos estudiantes estaban en ese nivel y llegaron, y una de las chicas que ofreció asistirme con el programa, ella es de Camerún, el idioma nativo de ella es francés, ella llegó a los Estados Unidos, aprendió inglés, y ahora está aprendiendo español, y llegó a asistirme para hablarle a los estudiantes que el idioma nativo de ellos es el español, a mí, te digo, me dio una gran, te puedes imaginar. Es increíble porque hay colonias, por ejemplo, en África, que fueron alguna vez colonias portuguesas o colonias españolas, pero una gran cantidad de gente que habla francés, Camerún es uno de ellos que habla francés. Aquí en América Latina también tenemos francés que son islas del Caribe, la más importante y la por todo conocida por el reciente terremoto fue Haití, ¿no? Aquí ellos hablan francés, y hay otras pequeñas islas caribeñas que también todo el mundo habla de francés, Marcelo. También en Sudamérica, la Guyana francesa. Sí, también. Bueno, y tenemos la gran Canadá, tú sabes, la parte norte de Canadá, tiene Montreal y tú hablas lo que es la provincia de Quebec, ellos hablan. Así que para mí, tú sabes, entre más tú adquieres el idioma, yo creo que nosotros aquí en este continente deberíamos de hablar por lo menos tres idiomas. Sí, exactamente. Tú sabes, tiene Brasil con el portugués, es un país extremadamente grande. Sí, muy importante. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos para matricularse en el curso de castellano para el personal que trabaja en el área de salud? Eso es algo que me llega a mí, muchas preguntas con respecto a eso. Bueno, en realidad ese curso lo estamos ofreciendo a nivel básico, o sea que los estudiantes que no tienen ningún conocimiento de castellano pueden apuntarse, es para nivel básico, entonces se apuntan en la lengua y lo que hacemos en ese curso es enseñarles cómo funciona la lengua castellana, pero dirigida exactamente, o sea, todo el vocabulario está relacionado con el personal médico. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, la silla, la mesa, la puerta, nos referimos más a cosas como el termómetro, la inyección, la medicina, etc. El léxico es evidentemente de salud. Exactamente, sí, el vocabulario se refiere a la salud del léxico, sí. Y entonces, y claro, los estudiantes pueden hacer, hacemos en la clase muchas veces que alguien es el paciente y la otra persona puede ser el doctor, la doctora, el enfermero. Así que los ponen a jugar, como dicen, diferentes roles y que cada uno dice, ah, es bueno, qué bueno, porque lo hace muy dinámica la clase, entonces. Sí, es más dinámica. ¿Cuáles son los requisitos para matricularse en el curso que tú llamabas el NS 103? ¿Cuál es ese curso? Ah, ese curso 103 es el que es para hablantes nativos, bueno, hablantes nativos o seminativos, que los padres son los hablantes nativos de castellano y eso es como también de nivel básico, pero va más rápido, ¿no? Y entonces tampoco tiene requisitos excepto, bueno, sería, por ejemplo, para personas que ya estudiaron un primer nivel de castellano y no quieren empezar otra vez en castellano 1 y entonces que están listos como para ir a castellano 2, pero prefieren castellano 3 que sería castellano 1 y 2 juntos, más o menos. O sea, es un poco más rápido el curso. Con respecto a las clases, dime tú, las clases que tú estás mencionando, ¿estas son clases con crédito? Sí, todas son con crédito, sí, estas clases son todas con crédito y sí, y son muy interesantes, volviendo un poco a la pregunta que me hacía sobre la clase para personal médico, ¿no? Es muy interesante porque hay una gran necesidad de enfermeros y enfermeras que hablen castellano, entonces hay una necesidad, por ejemplo, llamaron a Montgomery College, llamaron a mi oficina para pedir si alguien podía dar clases en Howard, ¿no? En la Universidad Howard, clases de castellano para los estudiantes de farmacia que necesitaban clases y también llaman de otros lugares porque realmente necesitan enfermeras o enfermeros, ¿no? Que hablen la lengua, que hablen castellano, que sean bilingües o que las personas que ya son enfermeras o enfermeras aprendan castellano. Porque hay una gran necesidad también, obviamente, en cuanto a médicos. Sí, hay una gran demanda por personal bilingüe y eso es algo a considerar, estimados oyentes, a todos ustedes que me escuchan. Y la necesidad va a crecer, tú sabes, porque la población inmigrante no se está reduciendo. Nosotros lo hemos visto que, obviamente, aunque se han construido las barreras, las murallas ahí en la frontera, pues la inmigración no ha parado. Entonces tenemos siempre una cantidad constante a número de personas que vienen nuevas de fuera de América Latina, ¿no? Sí. O del Caribe que continuamos recibiendo. Y eso es importante a todos ustedes, oyentes, de que primero, el idioma si lo tienen, si no lo tienen completamente como deberían, tienen que aprenderse a leer y escribir perfecto. Y la otra cuestión es continuar con la capacidad y la educación. Ahora, en el campo, los clases que tú impartes en Montgomery College, algunas de ellas son las que caen dentro de lo que se conoce, lo que es non-credit, que sería clases sin crédito. Pero todas las clases que tú, del programa de ustedes, que es the world of... World Languages. World Languages. ¿Dentro de las clases hay algunas que son non-credit? De las que nosotras enseñamos, no. Pero hay otras, ¿no? Que se llaman educación extensión universitaria, ¿no? Continual Education, que sí son, que no tienen créditos. Que también es para la comunidad, porque total, como Montgomery College es un community college, es para toda la comunidad, ¿no? Entonces, sí, hay esas clases. Nosotros no ofrecemos esas clases en el programa, pero sí hay clases que no tienen créditos. Y se puede ver en el sitio del college, de Montgomery College, en Continual Education, que es extensión universitaria, ahí se puede ver cuáles son las clases que se ofrecen. Para las personas que no están interesadas en tener créditos. Pero yo, en realidad, les recomiendo a todos que se apunten en alguna clase, si todavía no están listos para ir a la universidad, o sea, para terminar una carrera, pueden empezar con un curso, y a ver, seguramente que les va a gustar, les va a encantar, y van a continuar después. Bueno, las clases a las que se refiere María Elvira, son las clases con crédito, oyentes que ustedes estudian, toman un examen, y esas clases que estudian con crédito, pueden ustedes usarlas en el futuro para una carrera, acumularlas para una carrera académica, que es la importancia también. Y es un requisito cuando ustedes atienden la universidad, es siempre un requisito que tiene que haber, tomar clases de un idioma extranjero. Ese requisito es de todas las instituciones, a mí me parece. Y a mí me las pidieron cuando estaba estudiando, terminando mi, lo que es este bachelor's degree aquí en los Estados Unidos, y yo quería tomar clases de portugués, porque dije, bueno, siempre he estado muy interesada en el portugués, y desgraciadamente la institución que yo atendía, no lo ofrecía, entonces terminé tomando clases de español. Y lo hice, tomé clases de español, igual de literatura, y tenía que tomar el requisito de tomar dos clases en español, de un idioma extranjero, y lo mismo. Es más, revisando, tú y yo conversábamos en el carro, viniendo ahora a la radio, y uno de los puntos que conversábamos eran requisitos para estudios graduados a nivel universitario, y muchas de estas instituciones te piden que es un requisito de un idioma extranjero también. Sí, a veces te piden más de uno. A nivel de doctorado. Porque yo tuve que dar para mi doctorado en Georgetown dos exámenes, aparte de francés y de italiano, de proficiency, que le llaman de suficiencia, exámenes de suficiencia. Sí, piden, o sea que las lenguas son muy importantes para muchas carreras, y además aprender una lengua es también aprender otra cultura. Así que es muy interesante. Piden las puertas, ¿sabes? Porque eso es lo que yo le digo a las personas con quien converso, les digo, oígame, no hay manera que yo tuviera la oportunidad de conversar y conocer personas que hablan, que hablan, si yo no hablara en inglés, no hay manera que yo pudiera conversar con otras personas que no tienen conocimiento o tienen la capacidad de hablar español. No solamente es eso, pero también abierto las puertas, tú sabes, para trabajo, empleo y seguir adelante. Pero sí, mi portugués, te digo, anda, y yo creo que necesitaría llegar a, tengo que irme a Brasil quizás por unos... Especialmente en febrero, por ahí por el quinto. A los camarales. Cuando son las fiestas, el tiempo está lindísimo. Es para acá de carramao. Pasar la ruina y comer rico también. ¿Qué le recomendarías tú a unas personas que desean mejorar sus habilidades lingüísticas en castellano? Bueno, que de hecho que se apunten en algún curso, ¿no? Hay cursos inclusive que son en línea, ¿no? Cursos online. Todavía no se ofrecen esos en el campus de Tacoma, pero sí hay en el de Rockville. Y eso es muy interesante. Si alguna persona no tiene tiempo, si trabaja a tiempo completo, etcétera, no hay excusas porque hay cursos que son en línea. Entonces, pueden acomodarse a eso. Y lo que es muy interesante es que si uno, como a veces la gente como jugando, no se apunta en un curso y dice voy a ver para ver cómo me va. Y después le gusta, ¿no? Y luego quiere créditos, más créditos. Y entonces al final, ya cuando uno tiene los créditos suficientes, porque Montgomery College tiene un convenio con muchas universidades importantes como la Universidad de Maryland, el College Park, y otras más, las de Baltimore. Entonces, cuando los alumnos son aceptados y todos los créditos se los aceptan, cuando van a la universidad, entonces solo les queda dos años más para terminar. Y obviamente que en los Community College el precio de la educación es más módico que en las universidades. Entonces, se ahorran. Se ahorran dos años de pagar. Entonces, es excelente. A propósito, Gloria, me contaron que había una avalancha de inscripciones de matrículas en Montgomery College. ¿Es cierto eso o no? Sí. Tenemos, y eso es algo que yo he comentado aquí en la radio, que hemos, bueno, ¿sabes? La comunidad, la población, la gente en general se da cuenta de que la importancia de la educación y de la capacitación. Y luego también, tú quieres ahorrarte unos centavos, ¿tú sabes? Estaba echándole un vistazo a las cifras que nos entregó la prensa asociada en un informe. Y Montgomery College es la segunda universidad en el estado de Maryland después de la universidad estatal. O sea, que todo el resto son más chiquitos. No, mira, es interesante. Hablando con María Elvira en camino a la radio ahora, una de las cosas que mencionabas, el campus este de Tacoma Park en Silver Spring, donde las dos trabajamos, tiene una población como de 5,500 estudiantes. Y ahora mira, y me decía ya, ¿dónde tú terminaste tu maestría? Yo le decía, en la universidad americana, tiene alrededor de 5,000 estudiantes. Ahora, te puedes imaginar, la universidad americana, el total de estudiantes son como 5,000. El campus de Tacoma Park en Silver Spring, ya, tiene 5,500 estudiantes. ¿Y mi vecino cuánto tiene? Tiene más o menos el mismo número. El total de estudiantes a nivel anual de Montgomery College en total de los tres campuses de alrededor de 60,000 estudiantes anuales. Parece increíble, ¿verdad? Increíble. Y eso incluye a los estudiantes que llegan a tomar clases como las que imparte María Elvira, que son clases con crédito. Y el otro grupo de estudiantes que vienen a Montgomery College son los estudiantes que llegan a tomar cursos de capacitación, educación continua, que es parte del programa de Workforce Development and Continued Education. 60,000 estudiantes, tú sabes. Ahora, tú sabes, la cuestión es también esa accesibilidad. Somos muy accesibles. No solamente estamos, es que estamos localizados en tres, tenemos tres campos grandes y tenemos también centros satélites en Gatorsburg, tenemos el de Wittsville aquí en Wheaton, que es donde está la escuela de, el programa de ESOL, que es educación de alfabetización de adultos y el GED. Y también es la cuestión monetaria. El hecho de que nosotros estamos en el condado de Montgomery, recibimos fondos del condado, de los impuestos, y eso hace que el valor, el costo de la educación sea mucho más accesible. Y también somos una institución que tenemos un programa educativo que es bueno, ves, tú sabes, la educación. Se ha reconocido a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional. Tenemos una educación que es buena. Entonces, te digo, todos esos tres componentes, pues, ayudan mucho. Te digo, no hay, es una razón más para que las personas vengan con nosotros. Y sí la capacidad. Lo que nos está, te digo, con todos estos cortes de presupuestos y eso, eso nos va a afectar a nosotros bastante, porque hay más demanda para clases y estudios. Y los fondos nos van a cortar tremendamente ahora que viene el siguiente año presupuesto. Y nosotros vamos a ver como un total de 14 y más millones de dólares que nos van a recortar el impuesto. Entonces, eso va a ser, nos va a doler bastante. Y hay testimonios, ahorita hay audiencias a nivel del condado. Les hay una esta noche aquí en la oficina de, ¿cómo se llama? De Council, el Consejo de la Ciudad, y es para revisar el presupuesto. Nos está doliendo, es tremendo. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que quiero mencionar ahora en la radio también es la publicación en español, que por suerte esto se pudo publicar el año pasado, y tenemos, así es que no nos va a afectar. Tenemos un programa, a ustedes se los he mencionado, y antes la publicación se llama Bienvenidos, es la primera publicación en español de Montgomery College. Y si alguno de ustedes ya me han llamado y me han dicho, por favor, envíenmela, llámenme, yo con mucho gusto les envío una publicación, esta publicación por correo, me dejan su dirección, y déjenme clarito su número de teléfono. Lo otro que quiero darles gracias tremendamente también al canal de televisión de Montgomery College, que es el Canal 10, que gracias a ellos, a partir del primero de febrero, la persona que está a cargo del Canal 10 de televisión, ha hecho a su personal accesible, y nos está enviando, queridos oyentes, el grupo de expertos de la televisión, de producción, y ellos ahorita que estamos con ustedes en el aire, nos están grabando el programa, y se ha comenzado a transmitir el cable, si ustedes tienen acceso al cable, por favor, sintonicen el cable, es el Canal 10, y aquí, hoy va a quedar grabado, este es uno de los primeros, del primer programa que se grabó el primero de febrero. Yo quiero mi copia. Ajá. Así que, por favor, con mucho gusto, me llaman con la publicación en español, bienvenidos, yo con mucho gusto se las envío, y por favor, sintonicen el canal de Montgomery College, que es el Canal 10 de televisión, y estas son algunas de las horas en que ustedes pueden sintonizar el programa. Es el día, perdonen mis anteojos, pero si mis anteojos yo no leo. El día domingo a las 8 y media de la mañana, el día lunes a las 5 y 30 de la mañana, el día lunes, que es ahora, 6 y 30 de la tarde, el día martes a las 4 de la tarde, el día jueves a las 7 de la noche, 7 y 30, perdón, el día viernes a las 6 de la tarde, y el día sábado a las 2 de la tarde. Estimados oyentes, ha sido un placer tenerlos de nuevo. Muchísimas gracias, María Elvira. Muchas gracias por haberme invitado. Estimados oyentes, si quieren más información, el número es el siguiente, 240-567-5000, presiona el 2 para español, y si no me llaman a mí, mi número de teléfono es 240-567-3961, y tu número de teléfono, María Elvira, disculpa que se me pasó. Ok, es el 240-567-1381. Ahí tienen, es el teléfono de María Elvira, ella es profesora de lenguas, de castellano, español, en el campus de Tacoma Park, en Silver Spring. Si ustedes, o si sus familiares, sus hijos, que es importante, oyentes, que por favor, tomen cuidado de eso, sus hijos tienen que aprender el castellano, pero muy bien. Sí. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes, que tengan buen día, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!